Y, Yanni, para cerrar la grieta, sí o sí o sí o sí me tenés que decir algo positivo de todas las personas que te voy a decir. Dale. Sí o sí, positivo. Sí o sí. Maru Botana. Me parece que debe ser una muy buena madre. Beto Cacela. Es un tipo muy exitoso en lo que hace. Creo que es muy buen compañero. La gente lo quiere mucho, no yo. Jimena Varón. No, con Jimena la amo. Ella está enojada conmigo, me parece, pero yo la amo. Sí, me encanta Jimena, me encanta. Graciel Alfano. Esa es difícil, pero se pasa que no te digo nada. Sí o sí, sí o sí, positivo. Tiene la mejor cara y el mejor pelo que tienen las mujeres en la Argentina. Amor. Luciana Salazar. Es una mina que si se mostrara públicamente, como es privadamente, sería muy copada. Yo que he salido a comer con ella y la conocí, es mucho más lindo su ser, fuera de cámara. Que es esa cosa que muestra en la tele, queriendo ser la que está con todos los hombres. Y esa cosa, porque es divina. Es amorosa. Un amor. Pero tiene una dicotomía que me parece que es antiguo lo que muestra. Bien. ¿Y Mariana Nanis? Uy, qué difícil, Mariana. En este momento me solidarizo con ella, con todo esto que le está pasando con el ex y la guita y todo. Sí, me solidarizo con ella. Ana María Piquio. Eso es una genia. Pero no lo digo una dulce, la posiciona que llegara a alguien te lo digo en la cara, porque yo tengo un problema. Ya sé, por eso te lo pregunto. Vos sos una genia, me das una ternura, me encanta cómo comés, no te importa nada, te llevaría a casa. Es una gozadora. Es divina. No estoy acostumbrada a comer estas cosas tan ricas. Me imagino con vos tomando vino, comiendo rico. No sé si con la mano, si con él. Yo lo miraba al doctor y me decía, el doctor se comió todo y yo ni me enteré. El doctor tanto la de la comida y la salud. Pero esto era muy saludable. Muy saludable. Muy saludable. El chocolate era muy importante. Pero una comida muy sana.